Muy bien. No es que hay ningún problema. Siempre hay que comprobarlas cuando las llaves están desde el centro de casa. Claro. Ya le tengo que enterar yo al señor las llaves. Porque si no me meto ahí. Me sigo metiendo en un secreto. ¿Tú también qué ideas, eh? No sé cuántos días y no alquilar las llaves. Pero lo difícil es que está aquí. Está todo lleno. Ya estamos un tiempo de alta. De hecho, cuando me dijo que iban a llegar unos señores ahí a la habitación, yo dije, pero ¿por qué tan temprano? Yo creo que era hasta las 4. No, es que seguramente no, pero... Ustedes tienen un check-out, ¿no? Exacto, sí. Ustedes tienen un check-out para limpiar todos y para que le de tiempo a las gente. Normalmente te vas a hacer así, ¿eh? Tienes que dejar en las 12 o a las 10, y el check-in tú puedes hacerlo a las 3. Sí. Eso puedes esperar hasta que haya las 3 para que ya les... Para que puedas entregar a tu habitación. Pero por eso será, o sea, llegarán para las 4 o así... Él me dijo que podía quedarme ahí hasta las 4 en otra habitación, que no había nadie. Pues yo le dije, no, no, tengo que irme. Ah, sí. Nada más ya organizado, pues ya para que llegarte para las 4 o nada. Sí. Ay, qué buen tiempo. Qué rico andar así sin el maletín ese que pesa 7 kilos, eso. Odio, odio. Yo lo que me cuento, voy a empezar a mudarme, tío. Mañana empiezo. Va a ser una mierda. O voy a ir con un montón de maletas, un montón de cosas. Pero qué gente hay ahí en el lugar ese. ¿Dónde? ¿Dónde vas? O sea, chicas. Chicas. Otras chicas. Ah, bueno. Sí. No, no, solo le conocí a una. Otra chava más. No sé, miren. Qué bonito tiempo. Mira, este es el Javier. ¡Chao! Eso me da también pena porque ya conozco a todo el barrio. Pero está bien eso. Ya, pero y me voy. Entonces tengo que irme. Ah, sí, claro. Y que queda lejos de aquí, eso. Pues no, a ver, a 20 minutos. Ah, bueno. Pero no voy a ir para aquí mucho más. Qué pena. Es que llevo aquí huyendo un montón de tiempo. Desde... Dos años, más. No, pero en esta casa, ¿eh? Ya. En esta casa... Desde... Desde noviembre del año pasado. O sea, un año y seis meses. Sí. Un año y seis meses. No, cinco meses. Un año y medio de esa casa, tú. Qué locura, ¿eh? Oye, aquí el tema ese de los impuestos, ¿cómo es? No, no tengo ni idea. Yo no sé de esas cosas. Claro, porque serían la gente autónoma. No tengo ni idea. Como en España, que es un sablazo de 47%. No tengo ni idea. ¿No sabías eso? Yo no sé. Nunca he sido autónoma. O sea... O sea... Investigue eso y... O sea, un 47% y se quitan... O sea... Por eso se van a Andorra. Por eso. Por eso. Pero... Quiero decir... Bueno, no sé. Y no creas... Ya te digo yo que para el Auronplay, para lo que gana aquí ya se podía quedarme. Espera, ¿qué más le da a él? Un millón menos, un millón más. Qué bonito ese coche rosa. No, o sea, si tienes 50 millones, ¿qué más te da el 49%? No, pero es que si ganas 50 millones le quitan 26. Es la mitad. Bueno, pero... Imagínate. Bueno, no sé que a ti eres mucho igual. Será para ahorrar o algo. Ya. Puedes ganar todo el dinero del mundo. Que al ganar todos acabamos en el mismo sitio. Bajo tierra. Eso sí. Oye, ahora a un punto que tengas tanto dinero que no sabes qué hacer con ella. Al Ibai ya no le pasó eso. Y veas que no sé qué hacer con ella, así que... Que lo regale mejor. Sí, eso, algo así. No era el avatar, ¿cuál? La gente que les estaba pagando la universidad, casas, o gente que les estaba desahuciada, que les iban a echar de casa y tal. Sí. Creo que empezó a pago. Es que me parece muy bien. Oye, yo decía, claro, yo antes creía que la gente empezaba a pagar eso cuando empezaba a ganar, no sé, 10.000 o algo así. Y no, es cuando empieza a ganar 700. No sé. Pero no creo que sea así, ¿eh? Porque hay muchísima gente autónoma. Si no, la gente no podría ser autónoma. O sea, porque estos que ganan muchísimo los youtubers y así, vale, pero una persona que tiene una tienda normal que es autónoma, no creo que vaya tanto, ¿eh? Lo que hacían antes es que los que tenían así se registran como sociedad. Y eso se paga menos. Unas sociedades que, como es un grupo de varios trabajadores, pagan un 20%. De todas maneras, no me interesan los números, ¿no? Si es negastática, sí, no me gusta. Sí, yo con los números soy así loquito porque soy así de... ¿Te gustan los números? Es que son importantes en mi vida, en la mía, ¿eh? Claro, cuánto se te suben, cuánto te bajan, ¿no? Estadística, todo eso, sí. Y a mí no me afecta nada. Mejor vivir más tranquilo, así. Pero estadística también de tus seguidores, ¿no? De la afluencia de tu cuenta. Sí, cuántas visitas al día, cuántas al mes, cuánto dinero... ¿Y cuántas veces? ¿Cuánto es el mes que más sueles tener? ¿De visitas? Sí. Pues, una vez llega a tener 11 millones en un mes. Hostia. No, pero... La temporada, porque ya por temporadas también, ¿no? Bueno, mira, no tienes más, tienes menos. Es inesperado eso. Puede ser... Un diciembre estuvo muy bueno. Ajá. Por suerte fue en diciembre, que es cuando más pagan. Ah, muy bien. ¿Por qué? Por los anuncios de navidad. Ah. Y porque más gente compra cosas y así. Ya, muy bien. Y también en agosto, por las vacaciones. Lo que voy a llamar es en Siria. Porque si llega hasta ahí, si no vamos a atropellar. ¿Quiénes? Los de Sushi. Ah. No, no, no. No, no, no. Pero sí, también hay gente que... No, 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 no. 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 Claro, es lo que yo haría, pero ¿sabes qué pasa? Que después, cuando menos se lo esperan, le meten una multa. No, 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 no. Sí. Ahí se le pasó a la Shakira. Sí. Ay, qué poco asco. Está Florencia lleno de peña, eh. Mucha gente. ¿Aquí? No. Esta temporada. Estamos en temporada alta. Eso que es el lunes, oye. Sí, pero en Florencia no hay días de la semana. Bueno, sí, sí. Porque el weekend es mucho peor, pero aquí los lunes, Chabat, también. Martes, Béteres. En zona en temporada alta. Desde aquí hasta octubre o así, va a ser un peor. Un calor, el peor. Igual de 2 grados, digamos. Qué locura. Se terminamos el tiempo. Ayer estaba lloviendo, ayer salí yo a comer ahí. Sí, un poquito, sí. Se puso a chispear ahí. No te has movido más que ir a ese sitio. Ya te conocen los de ahí. Sí, el señor de la tienda ese todos los días se ve y se alegraba. Claro. Yo iba ahí. ¿Qué comías? Pues lo que hubiera, pizza, no sé qué, unos emparedados ahí. Qué mal, lo has aprovechado malísimo tu tiempo aquí. ¿Sabes la gastronomía súper guay que hay en Florencia? Seguro. Y se lo has comido pocatas. Ahora la vamos a ir a aprovechar, ahora sí. Sí, ahora sí, sí. Estoy muy mal. No has visto Florencia casi. Casi no. ¿Por qué no querías ir al centro? ¿Eh? ¿Por qué no ibas al centro? No, porque como tenía que ponerme a trabajar con eso, más o menos. Ah, bueno, eso sí. ¿Cuántas horas? Sí, más o menos. No, y a veces estos cabrones me metían en copyright. Entonces tenía que estar quitando recortes de videos y de cosas así. ¿Cuánto se gastaba un video? ¿Cuánto lo hago? Para aprender, sí. Depende el que sea. Hay unos que en una hora, en tres horas, o en dos. Depende lo que le tenga que editar. ¿Pero normalmente es el máximo que hubieras hecho? El que más se duraba siendo. Pues no es una semana. Ha sido uno. Y tiene un millón de visitas. Valió la pena. Pero es un video de investigación y de... Se llama siete artistas que arruinaron su carrera. Es como un poco loquendo, ¿no? No, salgo yo. Sale mi voz. Ya, tu voz. O sea, sí, bueno. Te voy a decir un poco de estas de... Sí, sí, de tops, de listas. De familias que... Sí, digamos. Sin listas. Sí. Antes hacía eso yo, pero lo dejé de hacer porque... Dos videos al mes podía ser así. Pero claro, hay que escribir el guión, editarlo, investigar. Ya, ya. Qué malo. Pero era divertido. Sí. El problema es, claro, si ya tienes un público que sabes que te va a ir bien. Si no, invertir tanto tiempo sin saber si te va a ir bien o mal con eso, no... Sí. No, me fue bien un tiempo haciendo eso. Sí. Pero después lo dejé porque ya no servía. Ya. Qué fuerte. Ya ves. No, porque hay mucha peña que hace lo mismo. Sí. No, porque hay mucha peña que hace lo mismo. Sí. No vas a llegar ni menos. Estamos en el Duomo. Ahí va. Precioso Duomo. Está el Duomo, ¿no? Va a sacarle una foto, eh? Sí.